En octubre del 2013, el Salón del Nunca Más obtuvo un premio de 30 millones de pesos, gracias a un proyecto presentado al Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se contemplan algunas reformas en el espacio para que el salón quede con una información más amplia. Se ha invertido de qué manera, en un segundo piso que fue otorgado en comodato por la Administración Municipal, donde se va a hacer una sala de exposiciones permanentes, donde la comunidad va a tener la posibilidad de informarse un poco más. Digamos que en el primer piso donde estaba la oficina, ya no va a estar ahí la oficina, sino que va a estar acá al lado de donde el señor que toma fotografías, don Fernando Pedraíta, y el espacio de la oficina va a quedar como una sala de videos, para poder darle conocimiento a la comunidad cuando llegan a ver los videos que hacen parte del salón. También se está mejorando el guión museográfico, del cual Lorena Luengas, de la Ciudad de Bogotá, viene periódicamente a ayudarnos con este trabajo. En estos momentos se ha estado pagando, por ejemplo, el arreglo de los espacios, que van más o menos 12 millones de pesos, ¿cierto? Lo otro se está haciendo en la coordinación del proyecto, se está pues dando la coordinación del proyecto, y también se está pagando la parte de la museografía. Más o menos en estos momentos en ejecución van 15 millones de pesos, quedarían por invertir otros 15, que se tendrán más adelante con la compra de la multimedia, con la organización de las pantallas y de la sala audiovisual, y por ende también arriba en el segundo piso la muestra museográfica que se va a exponer. Dicho proyecto está en ejecución desde mediados del mes de febrero, y se espera que el espacio esté abierto nuevamente al público a partir del mes de julio.